Para promover tu negocio y hacerlo crecer, es importante tener presencia en internet. Con presencia web de ClaroCloud, abres un mundo de posibilidades. Permite que tanto clientes actuales, potenciales y proveedores conozcan tu portafolio. Logres un mayor contacto con ellos sin importar dónde se encuentren. Obtén un dominio propio para posicionar tu marca. Ya no necesitas que otros administren tu página. Puedes hacerlo desde el panel de administración y actualizarlo cuantas veces lo requieras. Créalo fácilmente. Elige entre más de mil plantillas predefinidas. También, según el plan que contrates, podrás implementar un catálogo e incorporar un carrito de compras con pagos en línea. Y si necesitas ayuda, tendrás soporte técnico los 7 días de la semana, las 24 horas del día y en español. Ahora tus clientes pueden ir a tu negocio sin importar dónde estén y la hora del día o de la noche que lo quieran visitar. Adquiere nuevos clientes, cierra negocios en línea y recibe reportes de las visitas de tu página para llevar un mejor control de su actividad. Claro Cloud te brinda una solución diseñada de acuerdo a tus necesidades. Obtén presencia web de Claro Cloud. Posiciona la imagen de tu negocio, incrementa tus ingresos y muestra tu empresa al mundo. Para contratar Claro Cloud, despejar dudas o consultar las tarifas, ingresa a nuestro portal www.clarocloud.com.pe Claro Cloud. Lleva tu negocio a la nube. Infórmate al 0800 00258.